Bueno, vamos a comenzar abriendo el tanque de gas, obviamente tiene su manguera Vamos cerrando las llaves, tiene dos llaves de seguridad para el gas Y el sistema es como un boiler, aquí es el piloto, ese botón es para abrir el piloto Ahí está el piloto prendido Se suelta, es igual que un boiler, 30 segundos Se baja la tapa A ver ven, sí, voy por acá para que ven la flama Y se abre una de las llaves de seguridad Y esta es la llave de paso Y Fuego Sencillo Vamos a hacer mil palomas para embolsar, mil bolsitas de palomas Hay que salir como en dos horas Más patada Menos del cuarto de aceite de una botella Ahí tengo las medidas nomás Y ya le voy a dar un tanteo Esta medida es para un kilo de maíz Un kilo de maíz Tanta Y ya le voy a dar un kilo de maíz Tanta Y ya le voy a dar un kilo Pr acht Habla ¡Gracias! 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 Ya está, se cierra la llave de paso y a vaciar. Una porción de sal al gusto, ya están las ricas palomitas, son una porción, que es un kilo, son alrededor de 25 o 30 bolsas, porque está saliendo humo, porque acabo de pintar la máquina y se está quemando el, pues está quemando la pintura, pero esto se quita rápido. Ese es el primero, ahorita nos vemos más al rato para ver las siguientes bolsas, para embolsar, parece el sistema rápido y sencillo, salen las palomitas. Gracias.